Vamos a volver a Rosario, ¿sí? Hay que decidir los argentinos y las argentinas si somos capaces de sentarnos a discutir y a debatir los problemas que tenemos No sé qué es Bueno, ustedes terminaron el acto. Vamos, compañeros, muchas gracias Muchas gracias, Rosario Muchas gracias 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 ¿Qué rato para esa de 40 minutos hablando con la gente para 3.000 personas que estaban allí y más de 20.000 afuera debe haber sido un hecho de esos que es como que a uno le tomaran el corazón se lo masajean y se lo ponen de nuevo Gracias 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 Gracias